Cuestión que el lunes nos puso muy contentos y contentas ver la galería con mucha gente que ha podido regresar en óptimas condiciones. Ayer fue un día, entre lunes y martes, fue un día de organizar el nuevo trayecto y dentro de toda esa organización, a la mañana tuvimos reunión con profesionales del área social de la municipalidad para continuar con el protocolo de trabajo y hacer un trabajo en red donde se optimicen los tiempos, las formas y podamos favorecer a niños, niñas y contexto familiar de ellos y de esa forma que los niños estén bien en la escuela. Después a la tarde tuvimos reunión con el Instituto de Formación Docente porque el instituto tiene docentes en condiciones de ser residentes que ya observaron clases y desde el lunes van a dar las clases ellas porque tienen práctica intensiva porque ya es el último año. Así que tenemos cinco residentes en la escuela que ya fueron parte, según ellas ayer en la reunión se sintieron parte y bueno, y abrirles las puertas de la mejor manera posible y es un aprendizaje para ambas instituciones. Y también tuvimos ayer reunión de cooperadora porque hay que organizar algunas cuestiones más pequeñas que se hacen mensualmente y ya darle más forma a lo que es el Festival del Pollo al Disco. Así que ayer fue un día largo, pero fructífero en todos los aspectos. Entonces, para seguir con la agenda de la semana, el viernes los estudiantes y las estudiantes no vendrían a clase porque tenemos la posibilidad de una capacitación sobre aula virtual que es las nuevas computadoras que llegaron el año pasado, que traen pizarra digital y 30 computadoras en el caso de esta escuela, recibió 30 por la población escolar que tiene y entonces viene una profesora a darnos la capacitación de cómo trabajar con la pizarra digital cómo ponerlas en red. Si bien esas computadoras ya se están usando, pero bueno, como tenemos la posibilidad de esta capacitación, optimizar su uso y la incorporación de las TICs en las aulas, que es otro de los objetivos de las políticas educativas actuales para responder a las demandas. Eso sería el viernes. Y el martes, ustedes han venido escuchando que de vez en cuando los alumnos y alumnas no vienen a clase porque tenemos la capacitación del Programa Nacional de Formación Situada. Ahí también tenemos una jornada intensiva de capacitación intrainstitucional de 8.30 a 14.30. Y el viernes 4 y el sábado 5, hacer extensivo la invitación para la segunda muestra itinerante de veteranos de Malvina, que es en el Zoom, que han organizado, bueno, los veteranos de acá, pero que nuevamente les hemos cedido el espacio y bueno, y todos debemos ser parte de esta muestra. Ellos tienen el concepto que se le hicieron el año pasado, la hacen este año, porque mucha gente el año pasado se quedó con ganas de venir, ¿no? Entonces, quizás el día más libre es el domingo, pero convengamos que la gente que viene el domingo lo emplea por ir regresando a sus hogares. Entonces, es el viernes más centrado hasta las 17.30 en las escuelas, en visita para las escuelas. Y 17.30 en más, pensado para la gente más grande. Y todo el sábado, mañana y tarde, abierto para todo público. Entonces, deseamos que los veteranos de Malvinas estén acompañados. Entonces, invitamos, además del área de cultura de la municipalidad, de los veteranos en sí, también hacemos extensiva la invitación nosotros.